Un tal Jesús. La suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga, Santiago, Jesús y yo fuimos a casa de Pedro. Pero, Rufina, su mujer, nos estaba preparando una buena olla de lentejas. ¡Venga, camaradas! ¡Qué se dice aquí en esta sombrita, que al menos que canta un gallo está la comida! Y les juro por mis bigotes, que a cada uno le alcanzará un buen pedazo de tocino. ¡Ven, ven! ¡Ven, Jesús! Vamos a buscar unas aceitunas mientras Rufina sopla el fogón. Simón Pedro era un tipo especial. Pedro tira piedras, como todos los llamábamos. Tenía la barba muy rizada y la nariz gorda como un higo. Tenía cuatro muchachos. Se mataba trabajando por ellos. Y Rufina, su mujer, la quería mucho, aunque siempre estaban peleando. ¿Cuándo van a estar esas lentejas? ¿Ah? ¿Esta gente tiene hambre? Yo sé. ¡Por la cola de Satanás! ¡Date prisa! ¡Ay, pero con prisas ahora, ¿verdad? ¿Y por qué no me diste el dinero antes, su tacaño? ¿Pero qué piensas tú, eh? ¿Que las lentejas llueven del cielo? ¡Hay que pagarlas, narizón! ¡Hay que pagarlas! ¿Y esa bruja del mercado no te la puede fiar? Esa bruja, como dices tú, lleva tres semanas fiándonos la comida. Y dice que si tú no la pagas antes del sábado, no me da ni una cebolla más. ¿Eh? ¿Qué le respondiste tú? ¡Ah, que me parece muy bien! Que ella tiene la razón. ¿Ah? ¿Con qué? ¿Ella tiene la razón? ¡Sí, ella tiene la razón! ¡Mira, Rufina, no me levantes la voz! ¡No me levantes la voz! ¡Ay, no puedo tampoco, hombre escandaloso! Yo creo que mi madre es enfermada por cuenta de tus gritos. ¡Ah, que va! La suegra está enferma por cuenta de tu araganería. ¡Que si estuviera aquí en el fogón, esas lentejas ya estarían listas! ¡Pedro! ¡Pedrito! ¿Qué pasa? No me digas a la gana que eso no es verdad. Ni tú me digas te caño, mi jeje, que no me gusta. ¡Pedrito! ¿Qué me haría yo sin ti? Eso digo yo. ¿Qué haría yo sin ti, Rufina? ¿Verdad? Con Pedro vivía también su hermano Andrés, el flaco, todavía soltero. Y el padre de ellos dos, Jonás, un abuelo cascarrabias. Y la vieja Rufa, la mamá de Rufina, que estaba enferma desde hacía dos meses. Bueno, Pedro, ¿qué pasa con esas lentejas? ¿Vienen o no vienen? Me está pareciendo que el chivo se las comió antes de llegar a la mesa. Ya, camarada, no, no, no se desespiren. Ya, 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 casi, casi comemos. No, no, sin paciente. Es que en esta temporada, con la suegra enferma, todo se complica. Jesús, abuelita está enferma. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estás, simoncito? Allá, en el rincón. La vieja Rufa, Jesús, mi suegra. Una pena, tú sabes. Una fiebre mala de estas que hay ahora. Jesús, oye, ¿por qué no la saludas y le cuentas una historia de las tuyas en lo que mi mujer acaba de ablandar esas malditas lentejas? Ven, sí, sí, ven, ven, entra, Jesús. La vieja está tumbada de adentro. Ven, ven, pasa, pasa por aquí. Pero no te fijes en el desorden que hay. Ya sabes cómo vive uno aquí con tantos de gente de un solo cuatro. Ven, ven, pasa, pasa. ¿Cómo está usted, abuela? ¿Cómo se siente? ¿Que me siente? Yo no puedo sentarme porque me estoy muriendo. ¿Que cómo se siente? Está un poco sorda, Jesús. No, no le hagas mucho caso. ¿Y quién eres tú? Mire, suegra, este es un amigo de Nazaret. Oye usted, de Nazaret. Se llama Jesús y ha venido a pasarse unos días con nosotros. Un tipo chistoso, suegra. Dígale que le cuente una historia y verá cómo se ríe. Para reírme estoy yo. Mejor me pongo a llorar. Vamos, abuela, no sea tan ceniza. ¿Qué enfermedad es la que tiene? Cuénteme. Ay, mijo, ¿y qué sé yo? Yo no soy médica. Bueno, Jesús, te dejo con la vieja. Yo voy a meterle prisa a Rufina. Vengo a avisarte después. Yo me encuentro raro este quebranto, mijo. Porque mira, por dentro yo siento como si un fuego se me hubiera colado en los huesos. ¿Tú me oyes bien? Sí, sí, abuela, la oigo bien. Pero entonces por fuera tengo como un frío, un frío tan grande que se me engurruña el pellejo. Pero eso no es nada grave, abuela. Es una fiebrecita. Pero, mijo, como lo frío y lo caliente van a estar juntos. ¿Y qué tiene eso de raro, abuela? También el cariño y los pleitos van juntos. ¿Usted no oyó hace un momento la gritería entre su hija y su yerno? Yo estoy sorda. No oigo nada. Oigo las campanas, pero no sé dónde repican. Pues estaban repicando en la cocina. Pedro y Rufina peleando. Ah, sí, esos dos se dan un beso hoy y un mordisco mañana. Yo no entiendo cómo es la juventud de ahora. Porque dicen que se quieren muchísimo y no se cansan de pelear. Bueno, así pasa siempre. Usted habrá dado sus besos y sus mordiscos también, ¿verdad, abuela? Ay, mijo, pero eso era antes. Ahora ya ni dientes me quedan. Mira cómo tengo la boca. Yo estoy como esas redes viejas que por donde quiere que las agarre se rompe el nudo. Ya no sirvo para nada. Ah, no venga con mentiras, abuela. Yo estoy seguro que si usted se levanta, se arregla un poco y sale a dar una vuelta por el pueblo, todavía le echan un piropo. ¿Me echan un qué? Un piropo, abuela. Una palabra bonita. ¿Un piropo a mí? Ay, caramba, mijo. Yo ya no sirvo para nada. Antes sí. Antes yo tenía todos mis dientes y un pelo muy suave y... Y le decían muchas cosas lindas cuando iba caminando por Cafarnaúm, ¿verdad que sí? Cuando el último piropo que me dijeron por la calle tenía yo cuarenta años. Imagínate. Yo me conservé mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que le dijeron, eh, abuela? Cuénteme. Ya no me acuerdo. Ha llovido mucho desde entonces. Venga, ya usted me picó la curiosidad. Venga, dígamelo en secreto para que nadie se entere. Tonterías de ustedes los hombres. Diga. Mira tú. Y va yo caminando por el mercado con una rosa en el pelo. Y va y me dicen... Cuando yo te veo pasar, le digo a mi corazón... ¡Qué bonita piedrecita para darme un tropezón! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, abuela! Así me dijo un frutero, oyes. Usted tiene un pelo muy bonito, abuela. Dentro de poco se me caerá también. A los viejos se nos va cayendo todo. Como las hojas secas a la higuera. A la higuera se le caen las hojas en invierno, pero luego viene la primavera y retoña otra vez. Y vuelven las hojas nuevas. Y las flores. Pero para los viejos no hay más primavera. Tú me ves hoy aquí. Vuelve mañana. Y a lo mejor ya no me encuentras. Bueno, el cuerpo se nos va gastando, abuela. Pero el corazón no. El espíritu no se pone viejo. Lo importante es tener el espíritu joven. Fíjese en Dios. Los años que ha vivido Dios desde que creó el mundo. Pero Dios es joven. Tiene joven el corazón. Como usted también, abuela. Dios no se acuerda de nosotros. Los viejos. No, no diga eso, abuela. Dios se ocupa de todos sus hijos. De los grandes y de los chicos. De los niños y de los viejos. Él no nos abandona nunca. Pues yo a veces me siento abandonada, mijo. Como esos troncos secos que las olas del lago empujan para acá y para allá. Así estoy yo. Qué va, mi vieja. Usted tiene buenas raíces todavía. Usted tiene fuerza para unos cuantos años más. Y después, cuando Dios la llame, no se asuste tampoco. No nos quedamos en la tierra, abuela. Vamos junto a Dios. A seguir viviendo en su casa. Que es una casa grande y alegre. Donde cabemos todos. Tú hablas bonito, muchacho. Que Dios te bendiga la lengua. Y que a usted le bendiga los huesos para que se le salga ese fuego que tiene dentro. Gracias, mijo. Pero ya, ¿pa' qué? No hace mucha falta. A mí nadie me necesita ya en este mundo. Pero, ¿cómo va a decir eso usted? Sus nietos la necesitan. Mire, su yerno Pedro estaría más tranquilo ahora... Si usted fuera a echarle una mano a su hija... Que está pasando un mal rato con esas lentejas que no se quieren ablandar. ¡Ah! Eso sí te digo, mijo. En el fogón no hay quien me gane. Porque así como tú me ves... Hasta hace dos lunas... Yo estaba amasando el pan... Y recogiendo leña... Y lavando ropa. Coser... No. Ya tengo los ojos cansados. Pero todos los demás oficios... Los hago igual que una recién casada. Y usted me decía que no servía para nada. Sí, pero con esta enfermedad me derrumbé... Y ya no tengo ganas ni de cantar. Pero... Usted también sabe cantar, abuela. ¡Ay, sí, mijo! ¡Mucho! Yo era muy alegre. Mi abuelo Joaquín siempre nos cantaba allá en el campo las tonadas antiguas. Las de su tiempo. ¿A ti te gustan esas canciones viejas? Sí, sí, mucho, abuela. Oiga, ¿usted no se sabe esa de los lirios del rey David? ¡Claro que sí! Esa me la enseñó una comadre mía... ...cuando viajamos a Jerusalén en la fiesta de las tiendas. ¿Y por qué no la canta, abuela? Yo estoy enferma, muchacho. ¿Cómo voy a cantar? Sí, abuela, sí. Venga, anímese y cántela. ¿Por qué no se sienta y está más cómoda? Venga, deme la mano. Anímese. ¡Espérate, muchacho! ¡Que me dé riego! No, no, mi vieja, usted tiene muy buena cara. Venga, vamos, póngase de pie. Sí, 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 claro que sí. ¡Levántese! Despacito, abuela. Espérate, espérate, muchacho, que es tan hueso. Ya ve usted que sí puede. ¿No se siente un poco mejor ahora? Abuelita, ya te curaste. Pero, suegra, ¿qué hace usted de pie? ¡Acuéntese inmediatamente! Déjala tranquila, Pedro, que ella va a cantar los lirios del rey David. ¿Verdad, abuela? Los lirios... ¿Pero quién tiene aquí la fiebre mala, ella o tú? Se han vuelto locos los dos. Ven a ver esto, Rufina. ¡La abuelita se le va! ¡Déjame quieta! ¡Pedro, déjame quieta, que ya me siento de lo más bien! ¿Qué quieres? ¡Ya, abuelita, te curó! ¡Abelita, te curó! ¡Abelita, te curó! ¡Pero mamá, que haces usted de pie! ¡Pero échese en la estera! ¡Échate tú, si quieres, y a mí no me jeringues, que yo me siento bien. Es más, voy ahora mismito al fogón a ayudarte con la comida para que vean que la vieja Rufa todavía sirve pa' algo. ¡Caramba! ¡Claro que sí, abuela! Y que sabe hacer unos guisos que hasta más desaboreó. ¡Ay, se rechupetea los dedos! Jesús le dio a la vieja Rufa muchas ganas de vivir. Y la suegra de Pedro se levantó aquel día y muchos días más. Y ayudaba en la cocina y lavaba la ropa y servía la mesa. Y cantaba los cantares antiguos, los que sus abuelos le enseñaron a ella. Y ella ahora le enseñaba a sus nietos. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción CERPAL. Escrita por José Ignacio y María López Vigil. La buena noticia contada al pueblo de América Latina.